¿Se han entendido que este juego no es tanto de terror? Pero hay que tener cuidado, por ejemplo ¿What? ¡Ah! ¡What the fuck! Como mal lo tiene que haber, ya sería una ceguilla muy casual De que no pase nada, porque me está Absolutamente todo... ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Se cortó la luz! ¡Se cortó la luz! ¡Que vuelva! ¡Ah! ¡Ay! Ya se me puso como la saliva pesada Esto está bien, es como que hay cosas de terror Pero a la vez no, es como más La cabeza que te haces vos, ok, ninguna anomalía Solamente puede pasar que me asusten ¡Ah! ¿Y esto? ¿En las escaleras al fondo? ¿Eso es una anomalía fija? Sí, 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 tiene que ser una anomalía Perfecto, me está dando un poco de miedo, me perturba este juego, chicos ¡Ah!